Charlie Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de visitar el mejor programa de espectáculos online Los Chismes del Momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie Espectáculos y las Estrellas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos En el Santuario Artístico de Aguascalientes Invitado de lujo, Carlos Ornelas Estandopero de aquí de Aguascalientes Que obviamente le brinda un aplauso Y pues con bastante talento Y se va a presentar en otra ciudad Representando nuestra ciudad, obviamente Y pues vamos a platicar con él ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy nervioso Charlie ¿Por qué nervioso? No pasa nada Yo sé, yo sé Pero es como que O sea, gracias a la comedia estoy aquí Ajá Platícanos cómo inicias y sobre todo Pues el stand-up se te dio Y obviamente vas a representar a nuestra ciudad Pero te sigues preparando, ¿no? Claro, claro Platícanos de tus inicios Mis inicios Inicié con depresión Por depresión Exacto Por estar triste, estar como No quiero salir de aquí No quiero estar encerrado toda la vida Pues así, ¿no? Ajá Y pues desde siempre he consumido mucho stand-up Entonces, pues viéndoles como Yo lo puedo hacer mejor En realidad no No, no se puede Sí está muy difícil Fíjate que Carlos Antes de que sigas Estás comentando lo que es una depresión, ¿no? Sí Es la primera vez Que obviamente pues Hay personas que padecemos Y buscamos opciones como El psicólogo, el deporte Y es la primera vez que escucho Que la comedia El stand-up Es como una terapia para ti Es una terapia Por eso iniciaste Sí Y pues empezar a como ver más Consumir más Mi idea principal era como irme a Ciudad de México Para empezar allá Ajá Pero pues mágicamente apareció un flyer Que había open mic aquí en Aguascalientes Y ¿por qué no? ¿Qué puedo perder, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Platícanos que es un Al público que es un open mic Un open mic Es donde van los comediantes A probar sus chistes nuevos O calar lo que ya tienen Ajá Para así poder ir armando un show poco a poco Entonces fuiste a este tipo de eventos Aquí en esta ciudad Ajá Pero ya tenías una preparación O simplemente fuiste para Ajá Para ver a los stand-uperos Y a ver qué aprendías, ¿no? Eh, pues sí Ajá En parte sí Fui como a ver Qué podía agarrar de cada uno Porque no sé por qué soy así Como que agarrar un toquecito De cada comediante Y agregarlo a mí Para hacerme a mí Se puede decir que es algo similar Al carioque, ¿no? Que va la gente como aficionada A cantar Entonces Es algo similar a estos lugares, ¿no? Algo parecido, sí ¿Sí? Sí Y después ¿Qué sigue para ti? Obviamente Pues te sigues preparando Pero ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente? Primeramente con tus inicios Y ahora En el recorrido que llevas ¿Cómo ha aceptado? Pues al inicio Yo siento que Al ser una escena nueva Ajá Pues Sí Te acogían muy bien Para que no te fueras Y pertenecer a Ajá A la escena Eh Y ya con el paso del tiempo Pues he ido Pues creciendo profesionalmente Por así decirlo Ajá Y a nivel de Ir a otras ciudades Ajá O te vamos a platicar de esto Pero Platícame acerca de tus anécdotas Porque obviamente Cuando estás iniciando Pues hay mucha crítica ¿No? Y también en ese tipo de eventos O lugares Pues se está tomando la cervecita Creo que Creo que estoy seguro ¿No? Eh No hubo Alguna ofensa O bájate del escenario Sí O pláticalos de eso Claro El primer show que tuve Ajá Fue en Tacubaya Sí Y justo pasó eso O sea Yo tenía como Tres, cuatro semanas De haber empezado Y así me aventaron Ajá Y se agradece ¿No? O sea No es queja Ajá Pero sí Sin una preparación anticipada Sí Y me fue muy mal ¿Qué te dijeron? Justo eso de que No pues justo eso de Ya bájate Fue un señor Pues ya borrachito Ajá Y recuerdo muy bien Que 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 me dijo como Ven hija Mejor súbete tú Vas a dar más risa Y ahí sí fue como Para abajo Sí Claro Sí A la yugular Y apenas saliendo De la depresión ¿Sabes? Ajá Entonces sí es como Me volví a tirar Y cómo superar esto Pues obviamente Eh En cualquier Profesión Suele suceder ¿No? Pero cómo superarlo Y obviamente Ahora ya cómo te sientes Y Y aprendiste La lección ¿No? Claro Sí Se aprende de lo malo Y Y pues nada Nada más seguirle dando Y Y que no te importe Nada de lo que te digan Ajá Ahora sí platícanos De otras ciudades Que te has presentado Bueno ya comentaste En Tacubaya ¿No? Ajá Pero te has presentado También en otros estados ¿No? En otros Como ves León Guanajuato He ido a León ¿Cómo te ha ido? Voy a ir próximamente Muy bien Ajá Siempre me residen muy bien En otros estados En Zacatecas también He ido un par de veces A San Luis Potosí A Guadalajara Y pues próximamente También a A Chiapas ¿No? ¿Cuál ha sido Ahorita vamos a platicar De Chiapas ¿Cuál ha sido En la plaza hasta ahorita Más complicada Más difícil Que nos puedas Comentar tu percepción? En cuestión de público Yo creo que aquí Se me ha dificultado Mucho aquí ¿Por qué? No sé Bien lo dice el dicho No nadie es profeta En su tierra Ajá Sí se me ha complicado Mucho más aquí Que en otros estados Porque pues No sé Siento que es como que La gente ya va A ver stand up Ya va dispuesta A lo que va pues Y aquí es como que Agarramos a la gente Que está ahí en el lugar Ajá Y pues tratamos de ganárnosla Entonces Yo siento que es eso Más eso que nada Tú hablas del público ¿No? Del público También obviamente Pues ahí sé lo profesional Y cómo te tratan Los estamoperos De aquí de Aguascal La verdad honestamente A toda madre Todos Todos son Son un amor Ajá Desde el que va empezando Hasta el más viejo Todos Aportan algo a la enseñanza Más aparte O sea Sato que ya lo tuviste aquí Es como Sí Que le mando Suerte muy especial Es mi profe Alejandro Márquez Que ya también Lo tuviste aquí El Murabe Que es alguien Muy muy bueno Ajá Alejandra Zamurano Diego Rosales Que son Gente muy 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 buena para mí Ajá Y que es Como mis profes Son mis maestros Creo que Diego Rosales tuvo un evento Muy importante ¿No? Sí Diego Me atrevo a decir Que Diego es el que está Llevando la bandera Ahorita de Aguascalientes De Aguascalientes Porque estuvo en un evento Muy importante ¿No? Sí ha estado en Pur de Patos Ajá Con el Cojo Feliz Y el Tío Robert Ajá Que ya estuvieron conmigo Que son también Ajá Grandes comediantes Estuvo En Especialitos Creo que se llama De La Cotorriza Que también son unos Grandísimos comediantes Muy conocidos Y pues ha estado En Ciudad de México Él sí es Si es alguien Que yo me atrevería a decir Que es el que está Representando de verdad Aguascalientes Si nos ves ahorita Diego Pues te hago la invitación Y ojalá estés con nosotros Aquí en el programa De Chele Espectaclus Platiquemos de Chiapas Chiapas Vamos a un festival Que es el Pozole Comedy Fest Ajá Que se llevará a cabo En Chiapas El 27 de abril De este año Es un festival Pues más que nada Como para darnos A conocer A comediantes Pequeños Por así decirlo Es festival de gastronomía Pero también estando ¿O qué es? Es puro estando Puro estando Que es un teatro Miguel C. Bajo de algo así Se llama Ajá Vamos comediantes De diferentes estados De la república Que se intentó llevar Como a uno De cada estado Pero creo que nada Más vamos 21 Entonces vamos Muy poquitos estados Y pues orgullosamente Voy Como representante Por así decirlo De aquí de Aguascalientes Porque fui el único No sé si El único que se aventó O el único que eligieron ¿Cómo fue para llegar ahí? ¿Fue una dinámica? ¿Fue un concurso? O algo así por el estilo Para que tú participaras En este Abrieron convocatoria Ajá Y mandabas tu Tu video de casting Tu demo, ¿no? Y en base a eso Te elegían Ajá Bueno Oye Antes de seguir En lo de chapas Para que nos comentes Bien los días exactos Y sobre todo No sé si tengas también Los costos O va a ser totalmente gratis No, es totalmente gratis Pero se necesita boleto Para entrar O sea Se pide boleto Y ya Es completamente gratis Bueno Antes de De culminar la entrevista Platícanos un poco De lo que presentas Al público Que obviamente Pues para la gente Que nos está viendo Tengo un poco más De conocimiento Cuando estás en los escenarios Pues yo lo que Lo que hablo es Cosas que yo he vivido Cosas que yo vivo Y Pues convertirlas en chiste Verle el lado Gracioso O positivo Ajá Que son como No sé Tengo un chiste Que hablo de De que está feo En manejar en moto En ciudad Porque hay mucho Clasismo Por así decirlo Ajá Y digo como Pues en lugares Como no se imaginan Como en un semáforo Ajá O sea que hasta el niño Que pide dinero Te hace el feo Bueno Te voy a pedir un favor Sote Haz de cuenta Que estás en un escenario Ok Y que Que nos puedes presentar En cuestión de minutos En cuestión de Hablo también Siempre hablo Con un chiste De De Me presento Soy Carlos Carlos Pero pueden llamarme Como se les hinche ¿No? O sea He tenido muchos apodos En la vida He sido actores de Hollywood Como el profesor Chiflado Rasputia Big Mama Ese me lo ponía mi abuelito Pero como no sabía decir No sabía hablar bien el inglés Me decía pobre pendejo Entonces Es Muchos más apodos Los clásicos ¿No? Michelin Protoplast Uno que a mí me gusta mucho Es porque impone Se ve que impone Respeto El Marrambo Si dices Está rudo Oye Carlos Hay un gran parecido Y no te molestes Pero Hombre Tal vez es apodo ¿No? Pero Big Mama ¿De dónde salió? ¿Por qué? Ese sí Originalmente Sí me lo decía mi abuelito Pero como Pues Meterle jiribilla ¿No? Ajá Aventar otra cosa Que no es cierto Pero sí te lo han dicho ¿Qué te parece? Sí Mi abuelita Mi abuelito Sí me dice Así El Big Mama Sí Es así real Oye Carlos Platícanos ya Acerca de De cómo te sientes Para ir a Chapas Y con una gran responsabilidad Y ojalá sea un escalafón Para Para que sigas Obviamente Preparándote Y vengan a los éxitos ¿No? Pues Estoy muy nervioso La verdad Porque aparte Pues es un lugar Que no conozco No sé cómo sea el público Y pues espero que sí me reciban bien Porque pues si no Ahí va a estar De igual manera Pues va a ser todo grabado Para YouTube Ajá Y la verdad No sé cuándo vaya a salir Pero pues en cuanto esté Pues ahí va a estar Posteado en las redes Hablemos de Acerca de tus redes sociales Y si tienes un canal Que obviamente Te sigue la La gente Que te tenga muy presente Y que vea videos Y algo de tu trabajo ¿No? Pues uso mucho Instagram Pero casi no subo Como cosas mías Es más como Memes y cosas así Ajá Pero uso más Instagram Estoy también en TikTok Ajá Donde sí subo cositas De repente Ajá Y YouTube Me estoy haciendo bien menso Pero sí tengo cositas ahí Guardadas para subir a YouTube Es eso Ahorita una plataforma Muy importante YouTube Entonces También la gente Le gustaría ver más De tu trabajo Ahí en lo que es El canal de YouTube Pero algo más Que quieras comentar Carlos De verdad es un honor Y ojalá Pues estés próximamente Aquí con nosotros Ya con más éxito Y pues sobre todo Para que La gente de aquí Que quiere iniciar En lo que es El stand-up ¿Qué les dirías? Algún mensaje Que se aviente Que se aviente Es la única cosa No tiene nada que perder Aventarse Y si les va mal Pues no importa Ajá Hay más noches Y si te va mal Aprendes mucho de eso Aprendes más De cuando te va mal Que de cuando te va bien ¿A dónde puedes ir, Carlos? ¿A qué lugares? Si los quieres mencionar Para que la gente Que quiera practicar El stand-up Sí, tenemos los open mics Que son Martes cada 15 días En ¿Cómo se llama? Paraíso Mezcal Ajá Está en Jota Correa Y calle Nieto En la mera esquina Ahí está uno Ajá ¿Qué es el mayor de edad? ¿O desde pequeños? Hay que practicarlo ¿Cómo es la dinámica? Y sobre todo Pues hay requisitos A veces, ¿no? Pues creo que hay que ser Mayor de edad Porque son bares, ¿no? O sea, Paraíso Mezcal Es un bar que Ajá Pues me atrevo a decir Que no dejan Meter menores de edad Ajá Pero pues nada Nada más es llegar Anotarse Subirse Y probar suerte Algo más Que quieras comentar De verdad Una entrevista Madre Echar espectáculos Y muy agradecido Algo más Que quieras comentar Pues nada Si hay gente de Chiapas Que ve esto Pues anímense Si Chiapas Tabasco Veracruz Todos sus alrededores Vayan Porque si se va a poner Bien bonito Y León Guanajuato También voy a estar En León Guanajuato El 15 de marzo En La Palomilla Que es un lugar Especialmente de comedia Que afortunadamente Está creciendo Muy bonito Para todos Hay una plataforma Muy importante Carlos Aquí en Aguascalientes No sé si ya tuviste La oportunidad Pero viene temporada De feria La Verbena 2024 Aquí en nuestra ciudad ¿Vas a participar En algún lugar Todavía no? No O al menos No se nos ha dicho nada Ajá Pero si se nos dice Claro que sí Bueno Muchísimas gracias Una entrevista más De Echarle espectáculos Obviamente Estando pero Carlos Ornela Muchísimas gracias